La Bicicleta De buenos momentos de hacer ejercicio, de respirar aire puro, de dejar de lado el estrés del automóvil y de disfrutar de momentos lindos, lindos que le van a dejar realmente agotado y dar un sueño placentero para el fin de semana. Vamos a ver qué nos va a preparar nuestra reportera Daniela Ojeda con respecto al ciclopaseo. De mujer a mujer. Los ciclopaseos se han constituido en una forma básica, eficaz y familiar de hacer deporte, pues hace cinco años en Quito se instauró una idea la cual permite deshacernos del tráfico vehicular interno y hacer de las vías principales un parque para ciclistas. En cinco años el ciclopaseo ha experimentado un crecimiento importante, cinco mil personas que participaron la primera vez, nosotros contamos ahora son 50 mil, la ruta tenía 10 kilómetros en ese entonces, ahora son cerca de 30 kilómetros y ya no hacemos cada mes como hacíamos al principio, sino cada 15 días. A esta ruta se suman personas de todas las edades, cada una con ideales de respeto urbano. Hay muchísima gente que se encuentra en el ciclopaseo, que se reencuentra con los viejos amigos y también se reencuentra con la ciudad, porque el ciclopaseo tiene una virtud de que le acerque al ciudadano a la ciudad. Este 20 de abril el ciclopaseo cumplirá cinco años sirviendo a la comunidad como fuente de integración familiar. De mujer a mujer. de mujer a mujer. De mujer a mujer.